Bueno, han cerrado el circuito que era la última calle que rodeaba la manzana de la sede social del club y bueno, un logro para los vecinos, una comodidad y una cuestión de higiene y bueno, realmente el vecino se ve de otra manera y bueno, esta colaboración de los vecinos, del municipio, bueno, realmente nos alegra porque se van haciendo las cosas de a poquito, pero se van haciendo. De alguna manera es una solución a lo que uno siempre quiere y pretende que es tener asfalto en la puerta de casa, ¿no? Sí, sí, es una cuadra más, o sea, dos porque se hizo del otro lado hace un tiempo también y bueno, al hacer una ya queda ese momento para seguir con otra, eso es bueno, o sea, si no se hace una, no se empieza, no se va a poder seguir con la otra. Sí, la calidad de vida de los vecinos y los vehículos sobre todo, y los chicos y la limpieza de la casa, y tiene que ver todo, porque el barro, la tierra, el polvillo, son enemigos permanentes de la limpieza de la casa. Tal cual, ¿y si pasa frente a la sede de un club? Si pasa frente a la sede de un club, mejor todavía, porque hemos mejorado mucho desde que arrancamos, la sede se ha beneficiado con este tipo de ola, nosotros en su momento contribuimos con los servicios también, porque tuvimos que poner servicios en la manzana por el tema de la sede, así que, no, contentos porque estamos en un lugar, cuando iniciamos con la sede éramos un lugar alejado y hoy día estamos en el centro de la ciudad con un lugar privilegiado, con todos los servicios, con seguridad, ahora con la falta, es otro aspecto.